Desafío Lolo y Virañita contra Cala y Pica Dos juegos por cuatro millones 2-0 Gana Cala 3-0 4-0 Gana Cala 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 5-0 8-0 9-0 10-0 10-0 10-0 12-0 11-0 12-0 11-0 11-0 11-0 12-0 14-0 15-0 está jugando 3-6 está el juego 4-6 4-6 iguales 6 iguales 6 7-6 para calar 8-6 8-6 8-6 2-6 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 3-6 3-6 4-6 4-6 4-6 5-6 5-6 8-7 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 6-6 6-7 6-7 6-8 6-8 7-8 7-8 7-8 7-8 8-8 9-8, buena escala 10-8, el primer juego ahora viene el segundo juego el segundo juego en el desafío ¡Fuego! 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 0-0 está el juego 1-0 Lolo 1-0 Lolo 2-0 Lolo 3-0 4-0 1-0 Lolo 1-0 Lolo 1-0 Lolo 1-0 Lolo 1-0 Lolo 1-0 Lolo 5-1 Lolo 2-5 6-2 Lolo 6-2 Lolo 1-0 Lolo 1-0 Lolo 1-0 Lolo 2-0 Lolo 2-6 Lolo 1-0 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 Lolo 6-3 7-3 Lolo 7-3 Lolo 7-3 Lolo 7-3 Lolo 7-3 Lolo 0-0 Lolo 9-3 Lolo 9-3 Lolo 9-3 Lolo 2-3 Lolo 4-3 Lolo 8-3 Lolo 9-3 Lolo 4-9 Gana Lolo 5-9 Terminó el juego Vamos a ver el tercer juego